Los Juegos pasados, Juegos Olímpicos, trajeron consigo muchos milagros. Uno de ellos es una medalla de bronce en alterofilia. Para México, Kirarte, ¿qué nos puedes decir esto? La verdad es que es maravilloso. Gente como ellos es que en México sale el sol. Conocí a Aremi Fuentes. Ella nos trajo una medalla en nuestro país, quedó en los libros de historia como una de las mujeres más predominantes del deporte. Platiqué con ella y su historia es maravillosa. ¿Quieres conocerla? Por supuesto que sí. Felicidades. Obviamente que hay personas que siempre van a creer en ti en las victorias y en las derrotas. Y estoy muy contenta y me siento a la gana de tener al lado las personas que comparten ese triunfo. Te puedo contar que yo de pequeña, cuando inicié en atletismo, en el primer deporte, había días que mi familia no tenía ni para el camión, o sea, ni para dos pasajes. Y cuando yo recibo la medalla, me puse a pensar todo eso. O sea, todas las cosas que viví de pequeña, obviamente las carencias y a pesar de eso, pues mi papá siempre con la buena actitud, ¿no? En su momento, obviamente, que me dio la espalda al estado de Chiapas y obviamente no me podía quedar con los brazos cruzados. Tuve que buscar, obviamente, tocar puertas. Muy difícil, tanto psicológicamente. O sea, aquí mismo en México, obviamente todos los estados tienen costumbres. Y es donde, obviamente, te vas a demostrar si puedes superarlo, si te vas a dejar rendir. Y es ahí donde es la clave, ¿no? Aremi Fuentes llegó sigilosamente a Tokio, sin los reflectores sobre ella. Nadie nos interesamos en su esfuerzo. Es ahora que se convirtió en un orgullo cuando, con la modestia que la caracteriza, hace una analogía porque esa medalla ya se veía venir. Esta medalla yo siento que no fue sorpresa. Desde el 2017 me he estado colocando en el Top 5 Mundial y tengo resultados que me respaldan tanto medallas panamericanas, centroamericanas. Un mensaje que le doy a todos los jóvenes es que todo lo que hagan lo hagan con mucha pasión. que, obviamente, si tienen un sueño de algún día estar en el podio, representar al país, lo dan con mucha dignidad, responsabilidad y jueguen limpio. No cabe duda que su nombre, ya grabado en los libros de historia del país, inspirará a más deportistas para llegar a ser los número uno. Ahora falta apoyo para que puedan demostrarlo, un aspecto que ya está en manos de quienes nos gobiernan. Por gente como Aremi, es que en México, a pesar de todo siempre, sale el sol. ¡Gracias!